Cappy Love Intuitiva La de capaz una persona importante, una persona de interés en tu vida y también vamos a ver en aspectos generales cuáles son los consejos que tus guías espirituales tienen para ti. Muy bien Cappy, como siempre yo te invito a que tengas tu situación en mente y vamos a ponerlo aquí y vamos a pedirle a tus ángeles de luz y de amor que nos dé el discernimiento necesario para poder revelarte la claridad que tú tanto andas buscando. Muy bien, así que vamos a comenzar Capricornio a nivel general. Vamos a ver qué te dicen los oráculos o el oráculo de mensajes. Comenzamos Cappy. Como energía diaria, mensaje general para ti, recuerda tus regalos. Recuerda tus regalos. Y esto también estoy sintiendo que no te olvides de tus virtudes, tus talentos, amiga, amigo. Entonces, tus guías te quieren hablar y te quieren decir, mira, enfócate en todas las bendiciones que tú has recibido al momento. Sí, han habido conflictos, han habido momentos difíciles en tu vida, pero pausa por un momento y vamos a darle gracias a Dios por todas las bendiciones que capaz hemos recibido al momento. Muy bien, así que un recordatorio para ti. Vamos a darle gracias a Dios por lo que hemos recibido. ¿Qué tenemos para Capricornio cuando hablamos de amor? Vamos a ver qué te dicen. ¿Cuál es el mensaje que él quiere decir a Capricornio en búsqueda de amor? ¿Cuáles son los mensajes más importantes? Vamos a ver qué te dicen. Vamos a ver, aquí hay dos mensajes. Recuerden, esta lectura es a nivel general, a nivel grupal, a nivel colectivo. Muy bien, recibe aquello que resuene, aquello que te imparta, fortaleza, claridad. Y lo demás lo dejas fluir. El primer consejo o preparación de reflexión es posible separación. Puede existir para algunos de ustedes algún tipo de mensaje, algún anuncio, algo, en donde se pronuncie algún periodo de separación entre tú y alguien especial en tu vida. ¿Está bien? Vamos a ver con detalles qué es lo que está sucediendo. Segundo mensaje, libérate. Es hora de retomar el control de tu vida. Hora de retomar el control de tu vida. Siento que para algunos sucede es aún así si esa separación es temporera, ¿verdad? Unas semanas o hubo una separación de antemano. Vamos a ver un poquito más a qué se refiere estos dos mensajes. Teniendo tu personita también de interés, vamos a conectar juntos. Ok, vamos a ver cuál es la energía al momento presente de Capi. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues porque no veo a Capi en persona y necesito saber, ángeles. Ok, aquí hay un momento en donde capaz a través de alguna separación, a través de un momento de distancia entre tú y esta persona de interés, existe un elemento de, es necesario la separación a medida de que haya algún descubrimiento de alguna verdad en la cual va a aclarar una situación, capaz una situación que hubo en algún pasado donde hubo argumentos, alguna situación capaz que tu persona de interés tiene que arreglar primero para que pueda llegar a ti con una mente calmada, con una mente clara. Muy bien, entonces yo estoy sintiendo aquí que de repente esta energía de separación o contacto cero, esta persona no se ha comunicado contigo por un tiempo, es porque esta persona necesita arreglar algo, necesita volver a reorganizar, ¿cómo te digo?, reorganizar su vida. De parte de tu persona de interés, estoy viendo esa confirmación, tiene aquí la energía del 10 de espadas. La energía del 10 de espadas está diciendo que tu persona de interés en estos momentos se encuentra emocionalmente agotado, agotada, tiene mucha presión y espera que esta presión pueda aliviarse a través de la atención o del enfoque que esta persona le dé a la situación. Y en ocasiones esta persona se tiene que separar de ti emocionalmente, en ocasiones físicamente, a medida de que esta persona pueda caer en sí, revaluar su situación y poder entrar en algún tipo de negociación entre él y el compromiso que capaz esta persona tiene afuera. Este compromiso puede ser con otra persona, puede ser con el trabajo, puede ser con cualquier compromiso que esta persona ha hecho que te ha puesto a ti segunda y no primera. Pero veo aquí que luego de que esta persona entienda la lección, entienda lo que necesita hacer para aclarar sus propias energías, viene aquí la energía del 10 de copas. Así que eso es algo sumamente interesante porque esa energía del 10 de copas pronuncia alegría, familia, ese sentimiento de seguridad. ¿Me entiendes? Aquí significa esa energía de por fin se cumple mi deseo, por fin llega la armonía doméstica en mi hogar. ¿Me entiendes? Porque capaz han estado peleando, has estado en discusión con alguna persona importante de mucho significado en tu vida y que realmente son problemas insignificantes. Muy bien. Así que no te preocupes por las cosas pequeñas. Tú, si tienes que permitir que la separación surja, está tranquila, tranquilo, pues porque no tiene que simplemente ver contigo, sino que esta persona necesita ese tiempo de espacio. Muy bien. Así que separación y liberación se presenta para ti, ya sea en este día, en esta semana. Recibe aquello que te pertenezca. Suscríbete al canal, dale me gusta al video si deseas más contenido. Sabes que te quiero mucho. Vamos a proyectar visión. Hasta la próxima. Capitán. Gracias. 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 Gracias.